Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar unos corazones de telgopor o porexpán y los vamos a convertir en unos bonitos adornos para el árbol de navidad. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo tenemos dos corazones de porexpán o telgopor y vamos a pincharlo con un palito de brocheta para manejarlos más fácilmente. Ahora los vamos a pintar con Magicote de DecoArt. Este producto es una imprimación especial para porexpán o telgopor. Aplicando esta imprimación ya podemos poner cualquier tipo de pintura sobre la superficie porosa. Una vez seca la imprimación, vamos a pintar los dos corazones con pintura acrílica blanca. Ya se ha secado la pintura acrílica blanca y ahora vamos a utilizar estas dos servilletas para el de Coupage. Voy a recortar dos angelitos de esta y dos flores de la otra servilleta. Como siempre quitamos las dos capas blancas de detrás. Una vez haya cortado los trocitos de servilleta que voy a utilizar, con un poco de agua voy a ir rompiendo los bordes para que se integre más fácilmente en el trabajo. Ya tengo recortada la servilleta y quitada las capas blancas de detrás. Ahora, para el de Coupage, vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Vamos a aplicar el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Y así vamos decorando cada corazón por las dos caras. Ya se ha secado el de Coupage y ahora vamos a pintar el corazón con la pintura Extreme Sheen de DecoArt en color turmalina. Vamos a dejar sin pintar toda la zona del contorno de la servilleta. De la misma forma, pintaremos el corazón con la pintura Dazzling Metallics en color plata nacarada. Ya se ha secado la pintura y ahora con la pintura de relieve 3D enamel gloss opaque, vamos a pintar unos puntitos alrededor de la servilleta. ¡Suscríbete al canal! Ya se ha secado la pintura relieve y ahora vamos a dar un toque de barniz con el triple zig de DecoArt Este barniz lo que hace es dar un brillo cerámico a cualquier tipo de superficie Una vez seco el barniz como veis han quedado super brillantes Ahora vamos a quitar los palitos de brocheta para terminar con la decoración Para tapar el agujero que ha dejado el palito de brocheta vamos a pegar una perlita con silicona caliente Aquí podéis ver como queda Ahora vamos a hacer con un punzón un agujerito en el centro del corazón Y por ahí vamos a meter un lacito al que le hemos hecho un nudo Como veis lo vamos a meter por ese agujerito Nos ayudamos del punzón para meterlo dentro por la parte que está hecha el nudo Y después ponemos silicona caliente para cerrar el lacito y el agujero donde está puesto Y para terminar con la decoración vamos a pegar unos lazos con silicona caliente en la parte de arriba del corazón Y hacemos lo mismo con el corazón rosa Queda muy bonito si combinamos dos lazos de diferente color Y ya tenemos nuestro trabajo terminado Espero que te haya gustado Si es así dame un like Suscríbete si no lo has hecho aún Y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades Y no olvides seguirme por las redes sociales Instagram, Facebook Donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos Preguntar dudas Compartir tus manualidades y mucho más Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo Y así me despido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos